Es un honor para nosotros como Bilbo y Puerto Cabezas en participar aquí con la gente linda de Granada. Esta experiencia ha sido muy buena, muy bonita para que me ha gustado mucho ya que nosotros somos estudiantes que venimos a darles nuestro ejemplo y nuestro aprendizaje a las personas que andan visitando otros lugares como turistas, personas residentes o personas que vienen. Esta experiencia junto aquí en Granada ha sido espectacular, hemos recibido apoyo de parte de toda la comunidad de Granada, es un espectáculo el festival que hemos tenido y hemos compartido con todas estas personas. Me encantaría que siempre fuéramos invitados como Centro Tecnológico Héroes Martínez de Villadueva, Chinandeva. Somos Tecnológico Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!